El deporte escolar volvió al nacional de la mano del atletismo y del Club Atlético Santiago. Con Sobrole Deporte Escolar, este fin de semana se reunieron como cada año las sonrisas de niños y jóvenes de Arica Punta Arenas. Volvieron las sonrisas, volvieron los amigos, volvieron las competencias, volvieron las barras. Sobrole Deporte Escolar, hace 24 años, comprometido con el programa de apoyo al deporte escolar más importante de Chile.